Cuba Información En 1962, un programa secreto del gobierno de Estados Unidos afirmaba La acción política contra el gobierno cubano será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país y las operaciones psicológicas acrecentarán el resentimiento de la población contra el régimen ¿No les suena esto a la actual situación de Venezuela, cuyos últimos resultados electorales han sido el producto directo de una planificada guerra económica? Recordemos que en 2006, el gobierno de Estados Unidos creó una misión de inteligencia conjunta para Cuba y Venezuela Las otras dos grandes misiones eran las dedicadas a Irán y a Corea del Norte El presupuesto de dicha misión de inteligencia conjunta para Cuba y Venezuela es secreto Pero si la partida anual para toda la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos es de 53 mil millones podemos deducir que son miles de millones de dólares los invertidos en desestabilizar ambos países Es el dinero de las agencias de inteligencia, pero hay otras partidas millonarias con un destino público reconocido Las que Estados Unidos dedica a financiar a la oposición política venezolana y a la llamada disidencia cubana Solo el último año, Estados Unidos ha entregado 18 millones de dólares a grupos antiguvernamentales en Venezuela Y una cifra similar en Cuba Operaciones clandestinas, guerra económica, financiamiento opositor, guerra psicológica, provocaciones militares, presiones diplomáticas Es la emboscada contra Venezuela y también contra Cuba Con ayuda de los implacables perros de la guerra mediática Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video